Mi ya está más suertico marcho ahora en su archiraco, adieras pena, emacumen a su arte como una. Se representa en la ciudad de Macumel, desvanece, desconsumice, desvanece, 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 desvanece. Gran parte del trabajo de las mujeres está invisibilizado y no se contabiliza. Esto implica no solo que se subestime el valor de los bienes y la licencia producidas en los hogares. Además, niega y invisibiliza las horas y la contribución económica que suponen estas labores, realizadas mayoritariamente por mujeres. Y invisibiliza asimismo el enorme ahorro social que suponen en servicios de cuidado, sanitarios, sociales y de protección. Mi ya está más suertico marcho ahora en su archiraco, adieras pena, emacumen a su arte como una. Se representa en la ciudad de Macumel, desvanece, desconsumice, desvanece, 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 desvanece. Esta reflexión llevó el año pasado al movimiento feminista a la forma convocatoria de bolsa internacional de mujeres en más de 70 países. Y este año 2018 se repite bajo el lema de Macumel o Rando. Nosotras paramos. La boda tiene por objeto visibilizar el impacto que tiene nuestra sociedad en el trabajo de las mujeres y exigir que sea reconocido. Esto no se trata únicamente de las tareas que realizan, sino que como consecuencia del tiempo que las mujeres dedican al cuidado y a las tareas del hogar, los hombres disponen de más tiempo que emplean en el desarrollo de su carrera profesional y laboral o de cualquier actividad social o de ocio a la que las mujeres tienen grandes dificultades de acceso. Y por casualidad cuando me despisten vengo a un hombre, por llamarlo de alguna manera, y me ataque. Estoy harta de tener que aguantar este tipo de pobreza y mujer, soy persona, y ante todo, como todas nosotras y todos nosotros, merezco un respeto. Gracias. 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 Gracias.